¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¡Bienvenidos nuevamente a TOX! ¡Qué gusto empezar con ustedes este día lunes, primer día de la semana, con un tema nuevo! Vamos a ir revisando un poquito lo que es listening. Vamos a ir introduciendo en los programas audios para que ustedes vayan practicando también su listening. Ya saben que esta habilidad listening es muy importante que ustedes la vayan desarrollando. El día de hoy tendremos un video, una conversación y vamos a ir analizando, desmenuzando poquito a poquito cómo nos puede servir esta conversación en inglés para ir utilizando las expresiones y poderlas, irlas aprendiendo y sobre todo utilizándolas porque ese es el objetivo del programa, que todo lo que ustedes aprenden aquí lo vayan utilizando y vaya sirviéndoles para que su inglés vaya creciendo más, el vocabulario vaya creciendo más y así vayamos hablando inglés de mejor manera. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos a ver el programa del día de hoy a refrescar un poquito el tema que habíamos visto en la clase anterior? Habíamos revisado estos tres adverbios, already, still y yet. ¿Se acuerdan qué significan estos adverbios, already, still y yet? Pues vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan recordar. Ok, y ahí tenemos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con una película y esta película creo que todos ustedes la deben haber visto. La pregunta, vamos a hacer una pregunta que dice ¿Ya has visto la película de los Transformers? ¿Cómo se diría en inglés ya has visto esta película? ¿Ya has visto la película de los Transformers? Vamos a ir formando la oración poco a poco. Entonces, empezamos con ¿qué? Como es pregunta, iniciamos con el auxiliar. Have. Luego del auxiliar viene el sujeto, ¿no es cierto? Have you, que significa haz tú. Dice haz tú. Have you seen. Y ahí tenemos el verbo en forma de participio pasado. Have you seen. Dice has visto tú. Have you seen the new Transformers movie. Y así dice, ¿has visto la nueva película de los Transformers? Y esa palabrita que me sobra al final, yet. ¿Qué significa? Yet quiere decir ya. Entonces, si ponemos juntos todas las palabras, Have you seen the new Transformers movie yet? Have you seen that movie yet? ¿Qué quiere decir? Pues, ya has visto la película de los Transformers. Eso quiere decir. Y como es pregunta, este yet siempre va al final de la pregunta. O también puede ser de la oración. Ahora vamos a ver algunas alternativas de cómo utilizar con el mismo ejemplo. Vamos a responder. De tres maneras. Vamos a decir, sí, ya la he visto o no, no la he visto todavía. ¿Cómo digo en inglés, sí, ya he visto? Vamos a ir formando la oración poco a poco. Sería, yes, I have, yes, I have, dice sí, yo, he, y ahí vamos el already. ¿Se acuerdan que el already quiere decir ya y se lo utiliza en oraciones positivas? Y va antes del verbo. Ahí está el verbo. Sin. Dice, ya la he visto, ya he visto la película. I have already seen it. Dice, ya he visto la película. ¿Qué pasa si no hemos visto la película todavía? Entonces vamos a decir, no. I haven't, que sería yo no he, dice I haven't. Continuamos con el verbo. I haven't seen it, I haven't seen it yet. Y el yet, al final de una oración negativa, ¿qué quiere decir? Quiere decir todavía. Todavía quiere decir yet si lo ponemos al final de una oración negativa. I haven't seen it yet. No la he visto todavía. Y el still, ¿se acuerdan? Este still también significa todavía, pero la posición es diferente. Sería, no, I, y luego viene el adverbio still. I still haven't seen it. So I still haven't seen it. Las dos últimas oraciones que están ahí significan lo mismo. No la he visto todavía. I haven't seen it yet. O I still haven't seen it. Cualquiera de las dos oraciones significa lo mismo. Ustedes pueden utilizar la forma que a ustedes más fácil les parezca. Ahora, personalmente yo utilizo más el yet. Se me hace mucho más fácil utilizarlo. Ok, entonces con este ejercicio recordamos un poquito de lo que era el uso de estos adverbios already, que significa ya en oraciones afirmativas, es decir, positivas. Yet, que significa ya, si lo ponemos en preguntas y siempre al final. O en oraciones negativas, que significa todavía, siempre y va al final. Y el adverbio still, que quiere decir también todavía y solo se lo utiliza en oraciones negativas. Si quieren un poquito más de referencia sobre este tema, pueden revisar nuestra clase anterior que ya está subida en Facebook para que ustedes la puedan revisar y repasar un poquito más sobre este tema. Lo que vamos a ver hoy es una conversación y vamos a aprender algunas expresiones en inglés que ustedes van a ver, las que son muy, muy, muy útiles. ¿Para qué? Para el siguiente tema. Pongan atención. El tema del día de hoy dice How to ask politely. How to ask politely. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir cómo preguntar o cómo pedir de manera educada. Cómo pedir educadamente. How to ask politely. Cómo pedir un favor o cómo pedirle algo a alguien de manera educada. Bueno, y para esto, pues vamos a ver la siguiente conversación. Vamos a ver un video. Sí, que más bien dicho es una conversación. Para que ustedes pongan atención dónde estamos utilizando esas expresiones. La conversación es entre el profesor, la profesora y el alumno que le está pidiendo un favor al terminar la clase, tienen la clase y le dice, teacher, quiero que me haga un favor. Vamos a ver de qué se trata esa conversación. Ah, excuse me, professor. Ah, I was wondering if I could ask you a favor. Is that possible? Sure. Let me just finish up here. All right. So, what can I do for you? Well, actually, I wanted to ask you for something. Okay. I was wondering if you could please give me a reference. The thing is that I've been applying for jobs these days, so... Sure. Do you have the information I need? Oh, yes. Um, but not with me. Um, would it be all right if I brought it tomorrow? All right. As long as you come late afternoon. I have classes all morning. When do you need it by? Oh, well, professor, I know it's a very short time, but... Would it be okay if I picked it up next Monday? Is that okay with you? Okay, sure. So, was that all? All right. Well, see you tomorrow. All right, professor. Thank you very much. See you tomorrow. Okay, and as you could see, the conversation was very much dialogue, very much dialogue, very much dialogue, very much dialogue, that perhaps were a little difficult for you. And what we're going to do in the class of the day of today, we're going to be analyzing part by part of dialogue. And we're going to be taking some of the expressions that will help us very much to ask, how to educate a little favor. Let's see. Estas son las expresiones que vamos a aprender I was wondering if I I was wondering if I ¿Y qué significa la palabra wonder? I wonder if Miren ahí ustedes le ven al chico que está y dice I wonder if Wonder quiere decir preguntarse Dice yo me pregunto sí Entonces al decir I was wondering if I Quiere decir me estaba preguntando si Y etcétera, etcétera, etcétera Ponemos un poquito más de información Esa es una expresión que vamos a aprender a utilizar hoy La otra es media parecida Miren dice I was wondering Que quiere decir lo mismo I was wondering if you Dice me estaba preguntando si tú En cambio le vamos a pedir el favor a la persona Dice me estaba preguntando a ver si tú me puedes hacer tal o cual favor Otra expresión que vamos a desmenuzar un poquito A aprenderla es I wanted to ask Y esta está súper fácil porque ahí tenemos el verbo want Que quiere decir querer Yo quería pedir Dice I wanted to ask Dice yo quería pedir algo Pedirte un favor Pedirte más tiempo, etcétera, etcétera I wanted to ask Otra expresión que también le vamos a utilizar Y esta está un poquito más difícil Pongan atención Dice Would it be alright if I Dice Would it be alright Dice teacher más despacito No lo diga tan rápido Bueno Dice Would it be alright if Literalmente dice Estaría bien si yo Etcétera, etcétera Estaría bien Eso quiere decir Would it be alright Estaría bien si es que yo hago esto Este otro, este otro La siguiente es parecida Miren En vez de alright Le ponemos okay Que quiere decir lo mismo Quiere decir bien Would it be okay if I Ta, ta, ta ¿Qué quiere decir? Dice Estaría bien si yo O estaría correcto si yo Ta, ta, ta Hago tal o cual cosa No se preocupen Vamos a hacer algunos ejercicios Con estas expresiones Para que ustedes las puedan memorizar Las puedan utilizar Vamos a ir analizando Parte por parte en la conversación So we're gonna find examples In the conversation Vamos a encontrar ejemplos En la conversación Y vamos a ir analizando La primera parte Miren Recuerden que el alumno Le dice Excuse me, professor Le dice Disculpe, profesor Dice Disculpe, profesor Excuse me, professor Luego el profesor le dice Ah no El chico sigue diciendo I was wondering If I could ask you a favor Is that possible? I was wondering If I could ask you a favor ¿Dónde ustedes pueden ver La expresión Para pedirle un favor? ¿Dónde está? A ver hace un ratito Esa, esa I was wondering If I Dice Me estaba preguntando Si le puedo pedir un favor Es posible Vamos a formar una oración Con esta expresión Pongan atención Miren Ahí está el joven Y le quiere invitar A comer A la enamorada Y le quiere decir Ah, me estaba preguntando Si es que podría Invitarte a salir a comer Eso es lo que quiere decir Me estaba preguntando Si es que podríamos salir Juntos a comer Vamos a formar la oración ¿Cómo inicio la oración? Con el I was Que quiere decir Yo estaba ¿No es cierto? I was Y luego el verbo Wonder Que está en ING Dice Yo me estaba preguntando I was wondering Luego If I Dice I was wondering if I Dice Me estaba preguntando Si yo I was wondering if I Que If I could Me estaba preguntando Si yo podría Invitarte Me estaba preguntando Si podría invitarte A salir a cenar I was wondering If I could Invite you Out For Dinner Eso le dice Me estaba preguntando Si yo podría Invitarte A salir Para cenar I was wondering If I could Invite you Out For Dinner Miren entonces Utilizando esta frase La oración La pregunta Como que no queda Tan directa Y suena un poquito Más suavecita Más como Educada Si I was wondering If I could Invite you Out For Dinner Vamos a ver Otro ejemplo En la conversación Sigamos con la conversación Que le contestó Al profesor Miren cuando dice Oh sure Let me just Finish up Here Alright So what Can I do For you Que le dice Déjame terminar Esto primero Creo que la profesora Está un poco Ocupada Y le dice Alright So what Can I do For you Dice Está bien Que puedo Hacer Por ti Dice What Can I do For you Que le dice El alumno Miren lo que le dice Well Actually I wanted To ask you For something Miren dice Well Actually I wanted To ask you For something Bueno En realidad Yo quería Pedirle Algo Yo quería Pedirle algo ¿Cuál es la expresión Que vamos a hacer El ejercicio? Sería Esta que está ahí Dice I wanted To ask Que literalmente Quiere decir Yo quería Pedir O quería Preguntar Entonces con esta expresión Vamos a formar El siguiente ejercicio Miren Ahí está el jefe Y le quiere pedir Un día libre Al jefe Dice Jefe Yo le quería pedir Un día libre La próxima semana Entonces lo va a realizar Utilizando la expresión Que estamos aprendiendo ¿Cómo formamos la oración? Sería I Luego vendría el verbo Want En forma pasada I wanted I wanted To ask Dice Yo quería Pedirle For Dice Quería pedirle Un día libre I wanted To ask For a day Of Next week Tal vez ustedes No saben Cómo se dice Día libre En inglés Se dice Day Of Que literalmente Querría decir Día apagado Pero día libre Es lo que quiere decir I wanted To ask For a day Of Next week La próxima semana Miren Utilizó esta expresión De una manera educada Y dice Look I wanted To ask For a day Of Suena más Educado Que simplemente decirle Quiero un día libre Sino I wanted To ask Suena como Más Educado Más Polite Ok Listo Sigamos con la conversación Vamos a ver Qué más expresiones Podemos encontrar La teacher ¿Qué le dice? Ok Dice A ver ¿Qué quieres? Le dice Quiero pedirte un favor Dice Ok Y miren lo que le pide El alumno Dice I was wondering Y miren Volvemos a ver Esta expresión I was wondering If you Could Please Give me A reference Dice Me estaba preguntando Si usted Podría Por favor Darme Una referencia Quiero una referencia De trabajo Dice I was wondering If you could Please Give me A reference ¿Qué frase Es la que queremos Estudiar? A ver ¿Se acuerdan? Es I was wondering If you Could Dice Me estaba preguntando Si usted Podría Etcétera 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 Vamos a hacer un ejercicio Con esta expresión Miren Y ahí está El amigo Le está pidiendo Que le lleve A la casa ¿Qué le quiere decir? Me estaba preguntando Si me puede llevar A la casa En el caso Miren 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 para pedirle Ese favor Vamos a formar La oración ¿Cómo quedaría? Quedaría así I was Luego ¿Luego qué vendría? I was wondering I was wondering If you Hasta ahí ¿Qué dice? Yo me estaba preguntando Si usted O tú Podría ser I was wondering If you could ¿Eso qué quiere decir? Podría I was wondering If you could Drive Me Home Dice Me estaba preguntando Si usted podría Llevarme a la casa En el auto Drive Me Home So Miren Esa manera Un poco más educada De pedirle el favor Ahí al amigo Que les lleva a la casa ¿No es cierto? Bueno Vamos con más ¿Cómo sigue la conversación? Le sigue pidiendo Favores del alumno Porque le estaba pidiendo La recomendación De empleo ¿No es cierto? Dice The thing is That I've been applying For jobs these days So ¿Qué quiere decir eso Teacher? Vamos a ver Dice La situación Es que La cosa es que I've been applying for jobs Dice He estado aplicando Para algunos trabajos En estos días He estado aplicando En algunos trabajos Estos días So Dice Así que Dice Por eso necesita La referencia De la profe ¿Qué le dice la profe? Le dice Sure Sure Do you have the information I need? Dice Seguro Tienes la información Que yo necesito Do you have The information I need? ¿Qué le contesta El alumno? Dice Oh yes But not With me Dice Oh sí Pero ahorita No la tengo No tengo la información Para que me ayude A hacer la referencia La carta de referencia Dice No la tengo conmigo ¿Qué le responde? Bueno ¿Qué sigue diciendo? Miren Y ahí va a utilizar Otra expresión Dice Would it be all right If I brought it tomorrow So Would it be all right If I brought it tomorrow Y en esta oración Le está diciendo Estaría bien Si se la traigo mañana O sea La información Que le pide la teacher Dice Tienes la información Dice No pero Estaría bien Si yo se la traigo mañana Would it be all right If I brought it tomorrow Con esta expresión Que se va a poner De color amarillo Ahí miren Dice Would it be all right If Dice Estaría bien Si yo hago tal o cual cosa Vamos a formar una oración Un ejemplo Miren Ahí está súper súper Recontraocupada La chica en la oficina Y a la persona Que le está llamando Por teléfono Le quiere decir Estaría bien Si me llamas Más despuesito Entonces está actuando De manera educada Dice Estaría bien Si tú me puedes llamar Más despues Vamos a formar la oración Entonces comenzamos Con el would Este would ¿Qué hace? Le hace al verbo Ia Would it be ¿Qué dice ahí? Estaría Estaría Eso dice Would it be Luego esta expresión All right Quiere decir Bien O correcto Would it be all right Quiere decir Estaría bien Y ahí tenemos la condición If I Si yo Dice Would it be all right If I Called Estaría bien Si yo te llamo If I called You Later So would it be all right If I called you Later Más despacito Teacher Muy bien Would it be All right If I called You Later Estaría bien Si yo le llamo Más después Miren como Está utilizando Esta expresión Para expresarse De manera Más Más educada Más Vamos a ver Más ejemplos En la conversación Cómo sigue La conversación ¿Qué le dice La profesora? Bueno Dice All right As long as You come late afternoon Dice Está bien Tráeme la Tráeme la Información Pero Siempre y cuando Tú vengas En la tarde Dice As long as Quiere decir Mientras que tú O siempre y cuando Ya habíamos estudiado Esta expresión Hace algún tiempo atrás Algunas clases La pueden revisar En nuestros videos Dice Está bien Siempre y cuando Tú vengas En la tarde As long as You come late afternoon ¿Por qué? Pues miren La teacher Dice que I have classes All morning So Do you need it by? Dice Tengo clases Toda la mañana When do you need it by? Dice ¿Cuándo necesitas La carta Que yo te voy haciendo? When do you need it by? ¿Qué le responde El joven? Dice Well, professor I know It's a very short time But Dice Bueno, profesor Dice Yo sé que es muy corto El tiempo Pero Dice But Would it be okay If I picked it up Next Monday? Is that okay with you? Miren Nuevamente Está utilizando Esta expresión Dice Estaría bien Si yo recojo Miren El verbo Pick up Quiere decir Recoger If I picked it up Next Monday Estaría bien Si yo le recojo La carta El próximo lunes? Is that okay with you? Está bien Eso para usted? Está bien? No hay problema? Vamos a utilizar Esta expresión Would it be okay? Vamos a formar Una oración Would it be okay? Con las siguientes palabras Ahí tenemos El alumno Que está hablando Con el profesor Y le quiere decir Estaría bien Si es que yo doy El examen El día antes Tal vez no puede dar El propio día Del examen Pero entonces El estudiante Le está pidiendo De favor al teacher Que le tome El examen antes Vamos a formar La oración Would Luego vendría Would it be? Would it be? Hasta ahí ¿Qué quiere decir? Dice Estaría bien Would it be okay? Would it be okay? Luego If I Would it be okay If I Dice Estaría bien Si yo Would it be okay If I took Si yo tomo el examen If I took the exam The day before Estaría bien Teacher Si es que yo cojo O tomo el examen El día anterior Would it be okay? Mire como ha formado La frase Would it be okay? If I took the exam The day before Bueno, vamos a ver Cómo se concluye La conversación ¿Qué le dice la teacher? Vamos a ver ¿Qué le dice? Okay, sure So, was that all? All right Well, see you tomorrow ¿Qué le está diciendo? Dice Oh, está bien Seguro So, was that all? Dice ¿Eso era todo? Eso era todo Was that all? All right Well, see you tomorrow Dice Okay Okay, está bien Nos vemos El día de mañana Entonces, si le va a dar Haciendo el favor La profesora Le va a dar La carta de referencia ¿Qué le conteste el alumno? Le dice All right, professor Thank you very much See you tomorrow Dice Muchas gracias, señor profesor Nos vemos la clase Nos vemos el día de mañana Entonces, como ya sabemos De qué se trata la conversación ¿No es cierto? ¿Qué le está pidiendo a un favor El alumno, al profesor? Vamos ¿Qué les parece si vamos a ver Nuevamente el video? Y creo que ya lo vamos a entender De mejor manera Ya sabemos el vocabulario Un poquito mejor Las expresiones que estaban usando Para pedirles el favor Al teacher ¿No es cierto? Así que pongan atención nuevamente Al video que les vamos a volver A reproducir para ustedes Or something Ok I was wondering If you could Please Give me a reference The thing is That I've been applying For jobs these days So Sure Do you have the information I need? Oh, yes But not with me Would it be alright If I brought it tomorrow If I brought it tomorrow? Alright As long as you come Late afternoon I have classes all morning When do you need it by? Oh, well, professor I know it's a very short time But Would it be okay If I picked it up Next Monday? Is that okay with you? Okay, sure So Was that all? Alright Well See you tomorrow Alright, professor Thank you very much See you tomorrow Okay So Did you understand the conversation? ¿Entendieron la conversación? Sí, no es cierto Súper fácil Súper sencilla ¿Verdad? Bueno Antes de terminar La clase del día de hoy ¿Qué les parece Si vemos nuevamente Las expresiones Que aprendimos La clase del día de hoy? Estas eran las expresiones Que aprendimos El día de hoy Para pedir favores O pedir algo A alguien De manera más educada Más cortés I was wondering If I I was wondering If I ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir? Me estaba preguntando Si yo Etcétera 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 Lo mismo Podríamos utilizar Decir I was wondering If you Me estaba preguntando Si tú Podrías hacerme Tal o cual favor Otra expresión Era I wanted To ask I wanted To ask ¿Qué quiere decir? Quería pedirte algo I wanted To ask Your favor I wanted To ask You A little bit Of money Etcétera 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 Otra expresión Que me gustaría mucho Que la aprendan Es Would it be all right If I Es un poquito Tal vez rápido De decirlo Pero Would it be all right Would it be all right If I ¿Qué quiere decir? Estaría bien Si es que yo Hago tal o cual cosa Would it be all right O también Would it be okay Que es casi lo mismo Lo único que hemos cambiado Es el all right Por el okay Que viene a ser lo mismo Es decir Estaría bien Si yo Hago tal o cual cosa Would it be okay Would it be all right Okay Esperamos que les haya gustado Mucho la clase Del día de hoy No se olviden Que nuestras lecciones Están subidas En nuestras redes sociales ¿En dónde? En Facebook Como Talk UTV T-A-L-K-U-T-B Y en nuestro canal En YouTube Como UTV En línea Ahí es donde Nos pueden encontrar Miren Ahí tenemos Talk UTV En Facebook Así Talk UTV Y en nuestro canal En YouTube UTV En línea Para que vean Esta lección Y todas las otras lecciones Que tenemos subidas Este día Miren la clase Número 302 Y seguimos con más Para que ustedes Aprendan mucho más Okay Esperamos que les haya gustado Bye bye Have a great afternoon I will see you next class Bye bye A celebration Bye bye